¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te veo en el espejo y aunque no estés, reconozco tu voz, sé que hay alguien entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco grande a su tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quiera quitarme la voz, yo voy a pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos. Corren desde el mundo entero, no contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuento y aunque no haré el intento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te escucho cuando hablo y aunque no estés, reconozco tu voz, sé que hay alguien entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco grande a su tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quiera quitarme la voz, yo voy a pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos. Corren desde el mundo entero, yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuento y aunque no haré el intento. Corren desde el mundo entero, yo contigo, yo introduzco primero en해. Corren, 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 c runt, conmigo, qué vas en mi, corren, corren, concorren. Corren, 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 conmigo. Corren, 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 corren. No habrá quien nos separe contra el viento, el viento Yo voy a pegar un grito al cielo, se va fuerte si estamos los dos Para sentirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo, yo voy a pegar un grito al cielo Se va fuerte si estamos los dos, para sentirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo, de la vuelta al cuento Y aunque muere en el intento, vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo, gom 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 Gracias por ver el video.